...de Chiquinquirá, patrón de los Zulianos, posemos la soberana, nuestras vidas al parar y nuestra salva a llevar por el semero cristiano, patrón de los Zulianos... Bien, comenzaron las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá, en Maracaibo, en todo el Estado de Zulia. Así es, se convierte en capital de religiosidad, de actos de fe, de expresiones de agradecimiento por los milagros concedidos. El 18 de noviembre es la fiesta central, pero sin embargo ya todo el Estado de Zulia está en feriado, como dicen ustedes, ¿no? Ciertamente, ciertamente. De hecho, este domingo se culminó la procesión lacustre. La Virgen de Chiquinquirá realizó esta procesión durante 15 días por el lago de Maracaibo. Bueno, y nosotros tenemos una enviada especial, nuestra compañera Elianta Quintero, que nos está presentando el reporte. Adelante, Elianta. En el agua desaparecen las diferencias y embarcaciones de todo tipo y tamaño se unen en una sola fuerza para acompañar a la Santa Patrona de Chiquinquirá en su recorrido lacustre. Con mi papá, empecé a venir con mi papá, con mis tíos, con todo. Y ahora que ya yo soy patrón, ahora ando yo solo. 13 años tiene la Virgen de Chiquinquirá recorriendo los pueblos de agua, las islas y costas del Zulia, llevando bendiciones a cada rincón de la entidad. Mi madre es todo lo más lindo que tengo en la vida. Aquí estoy yo por ella. ¿Qué mensaje le da a todas las personas de Venezuela? Que quieran mucho, que la adoren mucho, porque es todo para todos nosotros. Celosamente, los servidores de María cuidan la imagen de la China, mientras que sus devotos resguardan bajo su manto sus más anhelados deseos y necesidades. No, no, y este año fue que le pedí por mi hija, o sea, que la ayudara en su parto, que la bebé se salvara, y ella también, que se me vio muy grave. Y desde este año yo empecé a cumplir mi promesa. Ya a pocos minutos o a pocas horas de realizarse la procesión, la gran procesión del 18 de noviembre, el próximo miércoles, cuando decenas de miles de personas se congregan en la plazoleta de la Basílica para realizar la procesión de la Virgen de Chiquinquirá, y conmemorar un año más de su aparición. Nosotros continuaremos desde aquí, desde el Estado de Zulia, llevando a todos los incidentes de esta feria de la Virgen de Chiquinquirá. Con esta información, llenos de muchísimo amor y muchísima devoción, retornamos el paso a los estudios. Adelante.